Estas son 3 señales que necesitas sacarte una muela chimuelo Primero, cuando veas que tu diente tiene una mancha negra, un hueco grande y ya no tienes casi nada de diente Pues es probable que ya deberías quitarte esa muelita Porque va a provocarte una fuerte infección ya que tu boca no lo va a reconocer como parte de él y lo va a rechazar Segundo, si tienes una caída o un golpe que rompió tu diente y ese golpe aflojó y partió tu muela A pesar de que se intenta salvarla, es probable que lo vas a perder Ya que si la raíz se rompió ya no hay nada que hacer chimuelo Tercero, si tienes muela del juicio creciendo en mala posición o se infectaron de caries van a empezar a doler Y esas muelas no te van a servir jamás para masticar Será un problema el cual debes quitarte la muelita del juicio para ser feliz chimuelo No esperes tener dolor o ver feíto tu diente Por eso visita a tu dentista para salvar tus muelas Porque eso no te va a doler Por eso